y en la telenovela vivir de amor mónica tuvo razón al decirle a misael que no confiar en la rebeloka ya que está con ayuda de romina ha dejado a misael sin un peso pues romina emborrachó a bruno para poder acceder a la cuenta bancaria de misael y robar el dinero que éste había tomado de la empresa y lo peor es que josé milio piensa que la empresa está en quiebra y misael y rebeca jugando con ese dinero y hablando de romina el plan que ésta tenía de quitarle los hijos a luciano alegando que éste es infiel con fátima pues el tiro le salió por la culata ya que fue luciano el que encontró a ésta haciendo el delicioso con bruno y vemos como luciano ni tonto ni perezoso grabó todo para tener evidencias del adulterio de romina y que ésta por fin le firme los papeles del divorcio digamos que luciano tuvo la misma suerte de adolfo con mónica y como siempre bruno siendo el amante de esas arpías más adelante veremos que fátima meterá la pata pues ésta le dirá a rebeca que está esperando a angeli para contarle todo el chantaje que le hizo rebeca a josé milio y el motivo por el cual josé milio continuó con rebeca sacrificándose para que angelino fuera a la cárcel por culpa de rebeca así que ésta ahora intentará hacerle daño a fátima y más ahora que tiene a romina de cómplice y todos sabemos que romina odia a fátima pero podrá ésta contarle la verdad angel y para que ésta desista de la idea de casarse con renato por el otro lado veremos que el brayan se encuentra completamente libre y éste busca a sus cómplices para pedirle el dinero que éstos le habían robado y es que el brayan ahora que está en libertad está planeando hacerle una visita a rebequita y también a misael para pedirle más dinero ya que el brayan sabe muchas cosas de rebeca y también de misael fátima está decidida a ayudar a su hermano a recuperar a angeli y por ese motivo fátima decide visitar a renato en el restaurante y ésta lo confronta y le dice que angeli y josé milio están enamorados y que él debería de dejarle el camino libre a josé milio para que angeli sea feliz pero vemos que renato no está dispuesto a perder a angeli y le dice a fátima que josé milio la perdió y que ésta se casará con él cueste lo que le cueste y es que renato está igual de intenso que gabriel y quizás lo que él sienta por angeli sea más una obsesión que amor más adelante veremos que pepe milio se llevará la gran sorpresa de su vida pues éste buscará a rebeca para reclamarle lo del banco y encontrará a ésta ya misael besándose y obviamente que josé milio nunca pensó que entre rebeca y misael pudiera existir una relación amorosa por lo que josé milio le pregunta a los dos qué está pasando pero misael le dice a éste que lo que se ve no se pregunta y que él y rebeca son novios y se van a casar lo que deja josé milio bastante sorprendido pues ahora josé milio tendrá que lidiar con rebeca en su casa pero una que hará un escándalo cuando descubra que misael quiere casarse con rebeca pues esto le chocará bastante a mónica y ésta hará todo lo posible para impedir que su hijo se case con esa arrabalera como mónica le dice a rebeca